Buenas a todos, aquí Riven y ha salido el Star Wars por fin y no estoy solo, estoy con un amigo que se presentará el mismo porque sí. Buenas a todos, soy Hanus, ya me conoceréis, no sé si os habrá hablado mucho ríos de mí, y aquí estamos para darle caña y presentar una faceta del juego en todas sus dimensiones. El juego en todas sus facetas, tío, no tienes práctica, no tienes práctica. El juego en todas sus facetas, tío. Bueno, a ver, ya me dice a mí tan guapo como soy en la vida real, igual que en la beta, vamos. Y voy a entrar. Esto está cargando. No tiene mucho sentido que enseñe la historia otra vez porque ya la enseñé y no creo que haya cambiado mucho de la beta, así que simplemente voy a pasar de la historia y voy a hacer lo mismo que en la beta porque me gustó lo que hice. Era muy capullo, maté un montón de gente y era del lado oscuro completamente. Estoy aquí en la puerta, justo cuando sale el mod de historia este. Yo estoy cargando. Igual. Sí, en una galaxia muy lejana, pero no voy a verlo. Así que eso, cubriremos, bueno, primero los primeros niveles, por supuesto, aunque yo ya los enseñé un poco en la beta. Y luego, con suerte, si avanzamos algo, o a lo mejor la universidad nos mata, pero si podemos, enseñaremos PvP, PvE y demás mierdas. Sobre todo, ya esto es un poco para que os hagáis una idea de cómo es el modo de subir de niveles del juego, ¿no? Sí, claro. O ya cuando estemos en el nivel máximo ya os enseñaremos lo que es el PvP de verdad, el PvE. Claro, Hanus es el maestro del PvP y yo del PvE, porque en el WoW siempre él estaba ahí con las arenas y también me ha dado miedo, así que yo iba a las raids. Váñanos del WoW, así. Sí, viejos tiempos. Y buenos. Spacebar. Caraca, ya anda. Pantallazo negro de la muerte. Hanus sits down. ¿Lo ves ya? No, está cargando aún la pantalla, lo veo todo negro. Mi futuro está oscuro. Se nota que soy del lado oscuro también, porque es que está todo negro. ¿Quieres cargar ya? Lo que no se ve muy bien cómo se hace aquí es como pintear el teclado para poner los teclados que quieras. Ah, está igual que en el WoW, más o menos. Yo lo dejo así. ¿Sabes para la sección? Yo ya los he puesto. Yo no, pero es que de momento no me sirve mucho. Bueno, las habilidades parecen que son las mismas. No veo nada nuevo. Bien, ya cargó. Bien, ya cargó. Bueno, casi. Estoy en la conversación esa. Qué feo soy. Digo, qué guapo soy. Tengo que bajar el sonido al juego porque apenas se te escucha. Seguramente yo estré chillando y a ti nadie te ha descansado. Pero bueno. A ver si me pide un micrófono decente. Sí. A ver, bajo el volumen al 50%. Sí. A ver, di algo. Hola, hola, hola. Sí, creo que se escucha mucho mejor. Bueno, un poco más. Ah, sí. Un tío que se llama Mojaja. Mojaja. Tengo un poco de lag. Voy a bajar los gráficos también. Ah, gráficos. ¿Están bajo? No me jodas. Sí, sí, es un timo. Ah, qué asco. Qué asco. Bueno. Otra vez pantallazo negro. Este video es muy divertido. Serán todo pantallazos negros, cargas y lag y... No veo nada. ¿Dónde andas? Estoy esperando que cargue una pantalla. Vale. Yo estoy fuera. Justo una batería. Creo que se me ha petado esto. ¿Sí? No veo nada. Solo veo pantalla negra y oigo sonidos. A ver, voy a parar la grabación y la inicio de nuevo cuando la inicie esto. Vale, vale. Me parece que no tengo lag con los gráficos al máximo. Pero es que estoy en una habitación así que tampoco... No, sí que tengo un poco de lag. Voy a salir de la habitación a ver si ahí fuera sí que tengo o no. Te veo. Qué feo eres. ¿A ver si tú? Espera, voy a mirar el paisaje. Bueno... Ah, casi me he caído. Dios. Vale. Creo que debería bajar esto. Voy a parar la grabación de un momento. Creo que acabo de perder como 200 suscriptores porque escuchan tu tos ahí. Vale. Ya he perdido 250. A ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a hablar con... no sé, alguien. A ver, agregame a mi voz, anda. Es igual que el WoW, la espétera. No me acuerdo cómo era el WoW. ¿O? A la O, sí. Añadir a alguien. Han... 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 Han de adirio a ignorar. Mierda, te he ignorado. Estoy aquí. Te he ignorado sin querer. A ver, Han... 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 Vale, ya te tengo. Eres nivel 1. Marica, noob. ¡Halo! Vale, hay una opción. ¿Qué? Bueno, lo único que no podemos entrar en nuestras zonas de historia. No, son como instancias. Vale, me cuenta a los bichos que matas tú. De puta madre. Esto son como quests públicas, básicamente. O sea, que no son misiones en sí, pero si haces eso es como un reto. Y te... Te da experiencia. Y a veces te da más cosas. ¿Qué? Ah, lo que sale como... Como un icono en el... Sí, que encima te enseña... Es como un radar en el mapa. Es una especie de sonda que da vuelta. ¿Eh? Una especie de sonda, ¿no? Que da vuelta. Sí, es un radar. Un radar, sí. Te dice... Más o menos la zona por donde... Están los bichos, en teoría. Es como una misión... Dice que detallamos, ¿no? Me he sentado. Joder, qué marica parezco, tío. Mira, mira cómo me siento. Ya, me pido ya. Mira, mira, mira. Star Wars total, tío. Star Wars total. Me tengo que comprar la trilogía en Blu-ray. Las dos trilogías. Voy a matar bichos. Muere. Toma, hostia. Qué buenos que somos. Bueno, vamos a hacer eso. Tío, cómprate un micrófono nuevo, anda. Quiero mi espada de luz, tío. El nube esté matando gente. Vamos a montar guild. Vamos a montar guild. Ahora un poquito más de la... Sí. ¿Esta era la misión? No, no. Sí. ¿O no? Aquí hay una. Sí, empezar conversación. With you on Raven. ¿Qué es esto que sabe? ¿Eh? No me he dejado. You can wait. Mira, mira. Em me está cargando. Escúchame. Multiplayer conversation. You can wait for a player to join or start the conversation now. Pues es que creo que me está cargando. La conversación esa. No estoy muy seguro. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ya está. Las dos. Excuse me, Akalai. Sergeant Corbin. ¿Te ves a ti mismo hablando con él? En la compañía de Infantería, Corriban Regiment. ¿Puedo... ¿Puedo hablar contigo? Dale escape, Dimitri. Dale escape. Claro. Eres uno de los soldados que Harkin ha traído en el último transporte, ¿verdad? Vale. Quiero que podamos hablar los dos a la vez. Mira. Porque estamos en grupo. A ver. Ah, vale. Entonces sale algo de... Sí, sí, sí. Bueno, dice esperando por Hanus. Vale. Start. Sí, ya. Qué guapo eso. Deja de cargar. Ya está. Ah, bien. Ya te veo a ti abajo también. Bien. Ahí ya estamos los dos. Rápido. ¿A cuál le damos? Yo le di a Rápido. Puntos sociales, tío. Nos dieron puntos sociales. ¿Puedes proveernos a los adversarios de la sangre? Correcto. Aquí lo que pasa es que en las conversaciones tú sacas tiradas de dados y quien tenga más dados es el que elige. Estoy aquí comandando un tiempo difícil. ¡Cállate! Está muy currado esto, ¿eh? ¿Eh? Está muy currado. Sep. Sáltatelo, anda. Sí, mejor. Yo es que esto ya lo grabé todo. Básicamente te dice que se preocupa mucho por sus soldados que se han muerto ahí. Tienes que colocar explosivos para destruir los huevos. Ah. ¿Y qué? Vamos. Dale, te capullo. Es la final falla de la semana. Sí, señor. Pero la misión está en peligro de fallar. Saldar más hombres no es una mierda. Hemos conseguido... Sí, sí. Sáltatelo, ¿eh? Yo me lo salté. Tal vez pueda ser de asistente. No te underestimate esos cloros. Te estoy esperando. Ah, vale. Ya está. Bien, tenemos que matar a... Bueno, matar, no. Poner explosivos. ¿Eh? Esto es un vendedor. ¿Es un vendedor? No, esto es un vendedor. Es un entrenador. Entrenador. Pero de los tuyos. Mi entrenador aquí no está. O sea, matamos un bicho más y sube nivel. Sí. Yo casi también. Mira. Rayos. Mira, otra misión de esas. Sí, vi que has subido de nivel. Te sale el holocrone ese arriba. Ah, sí. Yo voy a matar cosas también. Pues te atendo algo. Muérete, bicho. Toma. Toma. Voy a hacer la quest mientras que es muy fácil. Sí, sí. Muy importante. Voy contigo, voy contigo. Espérame. Vente. Yo mientras mato bichos y cosas. Además tengo a una compañera aquí. O compañera, no sé. Bien. Soy nivel 2 también. Bueno. Vamos allá. Vamos compañero Sith. Te enseñaré los poderes oscuros del lado oscuro, de la fuerza oscura, de la oscuridad. Ahora hay un montón de lag. ¿Por qué? Te jodes, yo no tengo. Ja, ja. A ver. ¿Pero por qué me da el lag? ¿Pero te da el lag físico o lag de servidor? Es que no lo sé. ¿A ti te va bien? ¿Te va lento el juego o cuando haces algo te tarda en hacerse? Claro. ¿Te va lento el juego? Ah, eso es el PC. Baja los gráficos al mínimo. He subido un poco las texturas y creo que me va igual. Porque lo que importa son las sombras y eso. ¿Qué haces ahí? Me van a gala. ¿Ya te contó el explosivo o no? Sí, sí, sí. Pues vámonos. Mira, hago un moonwalk. Ah, los noobs estos. No entiendo por qué me va así, tío. Cómprate un PC nuevo, tío. Pues si este es bueno. Ya sé que ese tiene como cuatro días, pero cómprate otro. Ah, mira, si yo también tengo entrenador aquí. A ver qué me dice. Entréname. No tengo créditos. Yo tampoco. Cago en Buda. Bueno, a lo mejor este nos da créditos. Sí. Es más tímido. Carga. Sí, sí, sí. Mira, nos da créditos. Y botas. Perfecto. He cogido un trofeo, creo. O sea, a ver cómo se abre el códex. Tecla Est. Códex, códex, códex. No lo sé. Que le den. Voy a entrenarme. Sí. Ahora puedo... ¿Te ha sonado el móvil? What's up. Ah. El what's up. Sí, sí. A ver. ¿Dónde tengo la habilidad? Ah, vale, vale, vale. Dios. Es que me lío mucho con esta cosa. ¿Dónde tengo la habilidad? Esa que quería poner. Ah, vale. Ya la tengo. Ah, demonios. Cómo me lío. A ver. Maldito iPhone. Quítalo. ¿Dónde estás? Ah, vale. Estás matando cosas. Mira lo que puedo hacer ahora. Mira, mira, mira. Toma. Cómo mola. Cómo mola. Te sigue vibrando el whatsapp, tío. Apágalo o algo. Me siento muy poderoso. Bueno, básicamente voy a parar la grabación aquí. No sé si me escuchas, pero me da igual. Voy a parar la grabación aquí porque todo esto ya lo vieron los del... Los de la beta. Ah, cierto. Cierto, cierto. Así que voy a grabar cuando encontremos algo interesante. Yo creo que cuando pillamos el sable de luz ya, ¿no? Sí. Es donde lo dejé la otra vez. O sea, mañana ya grabamos entonces. Sí, o bueno, hoy sí encontramos algo. Así que, como siempre, os digo que os paséis por mis otros vídeos, que comentéis este vídeo y os suscribáis a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Adiós.